Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es una fecha para todos histórica. Una más, una puntita con la distribución de los lotes. Bueno, ahora ya estamos en condiciones de avanzar con la promesa de venta. Vamos a llevar al Consejo Deliberante al listado, a todos ustedes los beneficiarios, para después poder hacer la evaluación del terreno, de cada lote. Así que ya con la promesa de venta aprobada por el Consejo Deliberante, ustedes van a poder acceder al crédito. Y después, en un paso posterior, ahora Diego se va a acabar de la parte técnica, legal, digamos, y Sergio, de la parte, digamos, de todo lo que ha estado cumpliendo la última parte de la gestión. Y están ellos dos en esta historia, en nuestra mesa con ustedes, porque han sido los primeros, Diego, la idea. El Banco Municipal de Tierra, de toda la trama legal interna de la municipalidad que permite hacer esto. Y en la parte final de la gestión ha estado Sergio activamente, haciendo las partes que corresponden al paso de una quinta de escrito urbano, con un escrito urbano especial que tiene un lote que es un poquito más chico de la planta urbana, espero que les permita a ustedes tener un lote digno para hacer la vivienda definitiva de cada una de las familias. Así que, bueno, una gran alegría. Es un día muy especial, porque se dijo que no se podía hacer, que era imposible, que no iba a salir, que qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando empezamos con esto, Diego insistía que esto era posible, que se podía hacer, y fuimos venciendo cada una de las dificultades que se presentó. Por eso yo pongo un poquito la firma final de lo que está en la parte más linda. A ellos les tocó hacer los papeles para que ustedes no tengan ningún problema, y a Sergio caminar en la plata el expediente detrás de cada dependencia, y poder avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Ellos les pueden contar ahora cómo fue la historia de pasar una quinta a sector urbano, cómo pasar a un distrito urbano especial, cómo logramos que aprueben el loteo que nosotros propusimos, por qué las calles están cruzadas, y bueno, es un montón de cosas que fueron surgiendo, que se fueron resolviendo también con la gente de obras públicas de nuestra municipalidad, que aportaron para que esto fuese posible. Así que bueno, ustedes en unos pocos días van a tener acceso al crédito, después arreglaremos el monto, como será, todo siempre dentro de lo legal para que ustedes como beneficiarios y nosotros como administración tengamos la más mínima sobra sobre esto que ha sido absolutamente legal y que ha sido absolutamente solidario. Porque cuando iniciamos la gestión sabíamos que había una demanda muy importante de viviendas, que ahora la sigue habiendo. Y cuando surge el PROCREAR a nivel nacional, nos da una herramienta, para ustedes las da, y a nosotros en el municipio la oportunidad de aprovechar tierras que estaban ociosas y que habían sido parte de intentos sucesivos de poblar con vivienda y que no se había logrado por diferentes cosas, porque no es que no había la intención, no se habrá podido por los casos. Para nosotros tomar esas tierras y poder poner a la disposición de la población, por lo de ustedes, por el plan PROCREAR, el cual hacen obviamente con todo derecho y con toda, digamos, la legitimidad. Para otras personas de menores recursos poder disponer 14 lotes con casas de la emergencia habitacional, que van a ir a solucionar también de forma definitiva el problema de 14 familias de la área, se van sumando. Y ahí al lado del PROCREAR vamos a hacer el barrio que ya se licitó, de Buenos Aires Hogar, de 25 viviendas. Y en la esquina va a estar, si Dios quiere, la próxima gestión, no sé si mía o de alguien, el plan COMPARTIR, que son otras 25 viviendas. Entonces, para generar ver si irán logrando soluciones, que ya no vienen de arriba, porque la circunstancia no está así, sino que también dependen del esfuerzo de todos ustedes, en el trabajo diario y del recurso que cada uno de ustedes ha salido generando. Bueno, yo los felicito nuevamente por el tesoro, les agradezco la paciencia que nos han tenido, la confianza que hemos depositado en nosotros, y bueno, yo creo que va a ser la satisfacción para todos, que se empiecen a hacer los cimientos. Ya pusimos el agua, yo les dije, Sergio se encargó de las obras públicas, y les decía, el monto que nosotros recalcamos va a ser para dar el resto a la infraestructura, van a necesitar por roncuneta, van a necesitar la instalación de gas, entonces el municipio no va a estar ausente de todo eso. Así que si bien no es un barrio municipal estrictamente, el municipio va a acercar con ustedes lo que esté en nuestras manos, disponible, para que ustedes tengan no solo la casa, sino una casa con los servicios que ustedes vengan. Yo no quiero extender ni más, porque creo que está todo archisabido, solamente quería compartir esta alegría con ustedes, con cada uno de ustedes, y bueno, que por ahí Diego cuente un poco la parte legal, y Sergio un poco la parte técnica, pero está, esto está hecho, y yo creo que ellos van a decir un abrazo. Gracias.